Se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Gloria a Jesús. Le voy a pedir a mi pastor y a ustedes que estén orando por mí esta noche. Gloria a Jesús. Oramos. Amante Padre Dios eterno, Señor de la gloria, te damos. Te adoramos Jesús. Excibe tu milagro. Dice el libro de los hechos, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Gloria a Jesús. Me llama mucho la atención esta lectura. Porque dice primero, dice que subían juntos. Lo que quiere decir que estaban unánimes. Estaban de acuerdo. Aleluya. En caminar juntos. En hacer lo mismo. Gloria al Señor. Y dice que subían al templo. ¿A qué? A la hora novena, dice. O sea, la hora de qué? De la oración. Aleluya. Lo que me dice a mí que ellos dos estaban pendientes. El uno del otro para comunicarse. Es hora de ir al templo. Es hora de ir al templo a adorar a Dios. Amén. Amén. Es hora de subir al templo a adorar al Señor. Me parece que ellos se comunicaban bastante. Me parece que ellos se comunicaban bastante. Y eran más discípulos. Pero aquí no mencionan otros. No mencionan otros. Si no dice Pedro y Juan. Dice que subían juntos. Lo que quiere decir que en ese momento ellos no tenían otra cosa para hacer. porque sabían que esa era la hora de ir al templo a adorar y a glorificar al Señor. Y esto es importante que lo veamos, iglesia, porque muchas veces nosotros estamos comunicándonos con gente que nos está hablando siempre en contra de la palabra o en contra de que vengamos a la iglesia. Le decimos a la gente a veces, yo voy para la iglesia y a veces nos dicen, ¿qué tanto tú vas a la iglesia? Tú no te cansas de la iglesia. Tú no tienes otra cosa que hacer. Tú no tienes vida. Es importante eso, iglesia. Que nosotros nos comuniquemos y siempre estemos juntos con gente que sea positiva. Gente que nos anime a hacer cosas que le agraden a Dios. Y que nos saquen del propósito de Dios. O sea, que nosotros tenemos que aprender a calificar, a desmachar, como dice mi mamá decía, desmachame ese arroz. O sea, yo quería decir que le sacara lo que estaba dañado. Lo que estaba dañado, lo que no servía, lo que no se podía entrar al caldero. Entonces nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que aprender a hacer eso. Echar a un lado la gente negativa. La gente que no dice cosas en contra de la palabra de Dios. La gente que no dicen a nosotros qué tanto tú vas para la iglesia, qué tanto tú haces allí. Tú no tienes otra cosa que hacer. Porque qué mejor lugar para estar que en la casa de Dios. Glorificando al Señor. Eso fue lo que el Señor le enseñó al discípulo. Le enseñó a orar. Le enseñó a buscar presencia. Pero ya Jesucristo no estaba. Cuando Él estaba, ellos no tenían esa necesidad de hacer eso. De ir a congregarse. Porque estaban con Él. Pero ya que Él no estaba. Ya después de que vino la promesa. Ya lo que le quedaba a ellos era glorificar a Dios. ¿Cómo? Haciendo los milagros que Él hacía. Y caminando para su casa. Porque había un templo donde adorar a Dios. Amén. Y es importante que nosotros entendamos esto, iglesia. Pero cuando nosotros queremos cambio. Lo primero que tenemos que cambiar es la gente negativa. No importa si es la familia. No importa si es el hijo. No importa si eres hermano. No importa si es el esposo. No importa si es la esposa. Cuando nosotros tenemos gente negativa a nuestro lado. Que nos está hablando algo en contra del propósito de Dios. Nosotros tenemos que aprender a no escucharlo. Amén. Porque escuchamos a veces a todo el mundo menos a Dios. A veces escuchamos todo lo que la gente opina. Y todo lo que la gente dice. Hay gente por ahí deprimida a montón. Porque mi hermana dijo que yo estaba muy gorda. Porque la vecina me dijo que yo era fea. Muchísima gente por ahí deprimida. Pero Dios no te ha dicho eso. Dios tiene otra opinión de ti. Amén. Lo que diga la gente. Entonces tenemos que aprender eso. Escuchar a quién. A Dios. Y parece que Pedro y Juan lo escucharon muy bien. Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dice el 2. Dice. Y era traído un hombre cojo. De nacimiento. Dice. A quien ponían cada día. A la puerta del templo. Que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosna. De los que entraban en el templo. A lo mejor este hombre. Si hubiese podido decidir ir a otro lado. No va allí al templo. Pero dice que lo traían. O sea que este hombre no podía hacer su voluntad. Porque no podía caminar. No podía hacer lo que él quería. Dice que lo traían. Y que lo dejaban allí para que pida limosna. A lo mejor a él le gustaba hacer esto. Ya estaba acostumbrado a hacer esto. Mucha gente se acostumbra a eso. A pedir. Mucha gente se acostumbra que le den. A no trabajar. Hay gente que no le gusta trabajar. Que le gusta vivir del hotel. Que aunque no tenga trabajo. Y le dicen. Allá hay un trabajo. Dicen. No. Señor, reprenda. Pero este hombre. A lo mejor. Él no tenía otro sitio. Aleluya. Y a lo mejor a él lo tenían como negocio. Porque a veces la gente quiere vivir de uno. A veces la gente lo que quiere es sacarle a uno. Todo lo más que pueda. Y a lo mejor a este hombre lo pones allí. La gente que lo trae lo traía como un negocio a él. De traerlo aquí para que pida. Para luego venir lo que lo traían allí y quitarle el dinero. Eso también pasa. Muchas veces hay gente que están al lado de nosotros para ver que nos sacan. Porque a veces nosotros decimos. Ahí está fulana llamándome. Algo quiere. Pero le cogemos el teléfono y caemos en el mismo gancho. Otra y otra. Y otra vez. Lo sabemos. Pero caemos siempre en el mismo gancho. Y quizás si este hombre pudiera haberse decidido. Hubiese decidido otra cosa. O a lo mejor estaba cómodo en lo que estaba pasando en su vida. Con su parálisis. Porque a lo mejor él secaba provecho a eso. Imagínense. Lo traían a la puerta del templo. Donde todo el mundo entra y todo el mundo sale. Porque a veces la gente cree que todo el que llega al templo. Llega a dejar. Y quizás eso no es lo que pensaban. Lo pongo en la puerta del templo. Porque todo el que va. Lleva dinero para dejar. Y de paso me va a dejar algo a mí. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es decir, es decir. Aleluya. Gloria a tu nombre. Es decir, un aplauso fuerte a su nombre. Rogaba que le diese limosna. Dice Pedro con Juan. Fijando en él los ojos. Le dijo, míranos. Dice Pedro con Juan. Cuando yo leía esto. Yo me recordaba de algo que dijo el pastor. Que acabó con los líderes el domingo. Aleluya. Dice Pedro con Juan. Porque quien daba la palabra era Pedro. Pero Juan estaba allí secundándolo. Entonces el pastor decía. Yo estoy orando aquí. Y los líderes que quieren salir corriendo. O otros que están mirando para arriba. Aleluya. Pero dice aquí Pedro con Juan. O sea que Juan estaba secundando a Pedro. Pedro daba la palabra. Y quizás Juan detrás decía. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. O sea que estaban unánime. Los dos ahí llorando por este hombre. Aleluya. Yo me reía sola en mi casa. Porque yo me recuerdo del pastor. Gloria a Jesús. ¿Cuánta razón tiene el pastor? Todavía no hemos aprendido. Pero los discípulos sí que estaban bien entrenados. ¿Verdad? Gloria al Señor. Estaban muy bien entrenados. Gloria al Señor. Pero a nosotros nos falta aprender. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Gloria a Jesús. Dice Pedro con Juan. Cuando estamos fijando los ojos en Él. Pedro les dijo. Míralos. Aleluya. Muchas veces. Dios nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo. Que fijemos los ojos en Él. Pero nosotros estamos mirando otro lado. Buscando otra cosa. Mirando lo material. Quizás. Mirando lo que son los beneficios. Y no estamos mirando a Dios. Que quiere hacer cosas grandes con nosotros. Porque estamos pendientes en otra cosa. A lo mejor estamos pendientes. A la vida de los demás. No estamos pendientes a la vida de nosotros. Estamos pendientes quizás al chisme. A los chinches como dicen por ahí. Pero no estamos pendientes. En las cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice que. Aleluya. Quizás nosotros. En vez de estar pendientes. En qué sé yo. En la situación. En los problemas. No estamos pendientes de la cosa de Dios. Porque estamos tan envueltos en problemas. En situaciones. Y enfermedades. Que no estamos mirando la gloria de Dios. No vemos la cosa grande que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. Porque estamos quizás en depresión. Llorando. Mirando. Mira. No tengo que comer. No tengo trabajo. No tengo donde vivir. No tengo esto. No tengo lo otro. Mirando lo que no tenemos. Y no miramos a Cristo. Que ahí está. Y nos está diciendo. Míranos. Aleluya. Mírame a mí. No miren la situación. De las situaciones yo me encargo. Te dice el Señor. Mírame a mí. Búscame a mí. Haz mi voluntad. Y yo me encargo de los demás. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces dice Pedro con Juan fijando los ojos. Le dijo. Míranos. Entonces él le estuvo atento. Esperando recibir algo de ellos. Dice que aquel hombre estuvo atento. Ellos le dijeron. Míranos. Míranos. Mírame. Eso era lo que el hombre quizás estaba esperando que le dieran. Una moneda. Una limosna. Porque hay gente que se acostumbra a eso. Que le den limosna. Y él estaba bien ahí esperando. Él estuvo atento. Pero él no estaba mirando otra cosa de ellos. Sino mirando. Quizás que se metieran la mano en los bolsillos. Y él miraba. Y él estaba pendiente. Porque ellos le dijeron. Míranos. Y él los miró. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Y te ha dicho. Mírame. Y tú sigues mirando por ahí. Como que no escuchas nada. Tenemos que sacar tiempo para escuchar a Dios. Y como decía la hermana Erika. A veces estamos aquí dos horas. Y ya la Karen está loca por salir. Hoy que tengo hambre. Que hay un party por allí. Que el patrón no termina. Pero por Dios. ¿Cuándo que el patrón va a terminar? Sí. Eso pasa. Eso es la realidad. A veces el patrón está. Dale y dale. Y dale. Ahí el Señor dándole palabra para nosotros a él. Y nosotros locos por salir corriendo por esa puerta. Diciendo. Pero ¿cuándo es que el patrón va a terminar? Dice más. Pedro dijo. No tengo plata ni oro. Aleluya. Dice. No tengo plata ni oro. Dijo Pedro. Pero de lo que tengo. Te doy. Dice la palabra de Dios. Que no solamente de pan viviré el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y nosotros a veces buscamos a Dios solamente para que nos dé. Para que nos dé cosas materiales. Estamos orando por cosas materiales. El Señor quiere un carro nuevo. El Señor quiere una casa. El Señor quiere esto. Quiero esto. Quiero esto. Y pedimos como cosas rocas. Pasemos bebé. Pidiendo. Pero no le pedimos al Señor que nos llene en su Espíritu Santo. No le pedimos al Señor que nos dé fuerza para orar. Para buscar de su presencia. No le pedimos al Señor que nos quite la mala maña que tenemos. Aleluya. De todo le pedimos al Señor. Uy. ¿Cómo pedimos? Tenemos una alita de todo el tamaño. Gloria a Dios. De todo el tamaño tenemos una alita para el Señor. Pero ¿qué nosotros tenemos para darle a Dios? ¿Qué tenemos nosotros?